Hola, soy Aldo. Si alguna vez has tenido un diamante en tu casa, puedes haberte dicho a ti mismo, soy rico. Creo que también puedes haber dicho eso si eres un chocolate relleno de maní derretido. Pero con respecto a los diamantes, si piensas eso, siento decepcionarte, pero los diamantes no son lo que crees. Sí, yo sé que lo de la miniatura ya lo he mencionado en un vídeo anterior, pero ese vídeo ha ganado vistas últimamente y algunos de ustedes me han pedido que desarrolle más el tema, por lo que estamos haciendo este vídeo a la vez que aprovechamos y aclaramos algunos mitos que se tienen acerca de este mineral. Entonces, para empezar, los diamantes no proceden del carbón. Según los geólogos, casi todos los diamantes se formaron en el supereón precámbrico, hace aproximadamente mil a tres mil millones de años, cuando todavía no había plantas. El carbón que tenemos ahora, ¿cómo se formó? Pues a partir de los restos muertos de vegetación, luego de un proceso de millones de años. Su primera aparición puede remontarse a 300, tal vez 400 millones de años atrás, pero no a mil millones de años. Entonces, ¿cómo se supone que se formaron los diamantes y todavía no había carbón en esa época? Esa es la mayor evidencia que se tiene para afirmar que no proceden del carbón. Entonces, ¿cómo es que se forman? Los estudios indican unas cuantas maneras. Primero, en el manto de la tierra. Los diamantes naturales requieren temperaturas muy altas que van de 900 a 1300 grados Celsius y una presión que existe solo a profundidades de 140 a 190 kilómetros en el manto de la tierra para formarse. A diferencia de otras piedras preciosas que están formadas por una combinación de elementos, los diamantes se componen de un solo elemento, carbono. Los minerales que contienen carbono presentes en la tierra, a esas profundidades se cristalizan para formar diamantes debido a la inmensa presión junto con el calor del magma fundido. Sí, yo sé lo que algunos deben estar pensando, pero Aldo, 240 kilómetros, eso es bastante profundo. ¿Cómo es que llegan hasta acá? Eso es debido a las erupciones volcánicas, pero aquellas que tienen un origen bastante profundo. No se trata de cualquier erupción volcánica, se originan bien abajo y es un tipo de erupción que es extremadamente rara y no ha ocurrido desde que los científicos las han descubierto. Pero no es la única forma de obtener diamantes, también se pueden encontrar en las zonas de subducción, que es el área que se forma cuando una placa tectónica se ve forzada a entrar al manto, como se puede observar en la figura. Pero estos diamantes son muy pequeños y bastante raros. Otra forma es a través del impacto de asteroides. Cuando estos golpean la Tierra se producen temperaturas y presiones extremas. Por ejemplo, cuando un asteroide de 10 kilómetros de ancho golpea la Tierra, puede viajar hasta 15 a 20 kilómetros por segundo. Un impacto a esa supervelocidad puede producir una explosión de energía equivalente a millones de armas nucleares y temperaturas más altas que la superficie misma del Sol. ¿Cómo es que se sabe esto? Pues se han encontrado diamantes diminutos alrededor de varios sitios de impacto de asteroides. Pero no solo se forman aquí en la Tierra. Los investigadores de la NASA han detectado un gran número de nanodiamantes en algunos meteoritos y también han encontrado fuertes indicios de que debido a las altas presiones podría llover diamantes en los gigantes gaseosos del Sistema Solar. Además de todo eso, se ha podido replicar esta lluvia de diamantes en el laboratorio, pero solo por un muy breve periodo de tiempo. Esperen, tranquilos, todavía no alisten sus maletas para irse a Júpiter o a ese laboratorio. Los diamantes en la Tierra son bastante comunes. Su uso industrial está bastante extendido en el uso de algunas herramientas y su uso comercial como piedra preciosa también está bastante sobrevalorado. ¿Por qué crees que cuando compras un anillo con una piedra preciosa como un diamante y lo quieres revender a la tienda donde lo compraste, solamente te dan un 20 o un 30% a lo mucho del precio que pagaste? Así que si crees que por tener un diamante eres millonario, no, lo siento, sigues pobre. La razón por la que baja de precios es porque la industria del diamante está muy manipulada y comercializada para que los vendedores de diamantes puedan vender sus productos a precios altos. Las empresas crean una demanda artificial al limitar el suministro de nuevos diamantes y la falta de oferta aumenta los precios cuando ellos lo venden, pero no necesariamente cuando tú los vendes. Todo esto crea la apariencia de un producto que es difícil de obtener y no es propiedad de muchos, pero es una invención del mercado. Sí, los diamantes no son una inversión, son un producto de menudeo como muchos otros. Además tienes que tener en cuenta que es muy probable que al comprar un diamante estés ayudando a seguir con los diamantes de sangre. Se les llama así a los diamantes que son extraídos en un área donde está ocurriendo una guerra y los beneficios a menudo financian a grupos terroristas. Este problema ha sido muy común en África desde hace bastante tiempo y a pesar de que los países han intentado disminuir la existencia de los diamantes de sangre, sigue pasando. Así que si quieres comprar un diamante, piénsalo dos veces. Mejor regala un microchip. Tiene oro. Un anillo de microchip. How cool is that? Ah, se me olvidaba una más. Algunos piensan que los diamantes son indestructibles. Esto no es cierto. Los diamantes son muy duros, pero eso no quiere decir que no se puedan romper como se puede apreciar en este video. Los diamantes eran indestructibles para los antiguos griegos. La misma palabra diamante deriva de la palabra griega adamas, que significa inalterable o indestructible. Producto de esto, algunos aún lo piensan así. Pero nada está más lejos de la realidad. Y bueno, eso ha sido todo. Quería aprovechar esta oportunidad para aclarar algo que dije el mes pasado. Hace un mes agradecí a los patrons que apoyan este canal y dije que sin ellos esto no sería posible. Algunos comentaron de que cómo es que decía esto si anteriormente no tenía patrons y seguía haciendo el canal. Pues los patrons saben algo que ustedes no saben y creo que es hora de que se los diga. Hace unos meses me estoy dedicando enteramente a YouTube y sin el apoyo de los patrons no podría pagar los impuestos. de aquí porque el costo de vida es bastante caro. Así que sí, es verdad, gracias a ellos es que puedo dedicarme a tiempo completo a esto. Gracias también por supuesto a aquellas personas que de una u otra forma contribuyen con el canal, ya sea compartiendo los videos, traduciéndolos, quitando el adblock, dando me gusta. No sé cómo puede ayudar el me gusta en realidad. Hasta ahora no lo descifro. Pero igual, de todas maneras ayudan de una u otra forma y eso también se agradece bastante. Ah, se me olvidaba los patrons, los bloopers y detrás de cámara este mes van a demorarse un poco. Estoy haciendo un viaje del cual les voy a hablar muy pronto, en el siguiente video. Así que estén atentos. Por mí eso ha sido todo. Gracias por ver este video y hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!